Bueno, hoy estamos en una jornada más, en el marco del paro nacional lanzado por ATE y por la CTA Autónoma, con cortes de ruta en todo el país, por lo que es de público concibiendo con lo que viene pasando con todos los trabajadores de la administración pública, los trabajadores de agroindustria, los compañeros de la ANCEL, los compañeros del PAMI, los compañeros del INTI, del SENASA, fabricaciones militares, los compañeros de agricultura familiar, donde todos sabemos que la semana pasada hubo más de 530 despedidos, los 70 trabajadores que tenemos despedidos en la fábrica militar de Villa María, pero los miles de trabajadores que han perdido su trabajo y que asumió este gobierno, específicamente fabricaciones militares, hoy estamos en representación de toda la clase trabajadora, por eso estamos no solamente como ATE, sino también las organizaciones que nos acompañan, como es la multisectorial, todos saben que estuvimos haciendo el abrazo frente al rectorado, después estuvimos haciendo un abrazo frente a la fábrica militar, en definitiva estamos en representación de todos los trabajadores, lo que nosotros decimos, estamos en representación de los más vulnerables, que son aquellos que este gobierno le está haciendo pagar el costo del ajuste, están haciendo un ajuste feroz con la clase trabajadora y siempre se ajusta al que menos tiene. Bueno, nosotros es un día más, un día más de pelea, convencido de la pelea que estamos dando es para que aquellos compañeros que en la fábrica específicamente perdieron su trabajo puedan recuperar su trabajo, como lo decíamos el día de los despidos. La única garantía que tiene el trabajador para volver a recuperar la fuente de trabajo es la pelea que nosotros demos hoy para sostener primero la fábrica abierta, después la fábrica operativa y exigirle a los directivos de fabricaciones militares que estén a la altura de las circunstancias. Nosotros dijimos que de ellos que asumieron la conducción de fabricaciones y con este gobierno lo único que hicieron fue destruirla. Primero lo hizo Lostri y salimos públicamente a pedirle la renuncia. Y hoy, con todos los trabajadores en la ruta, le pedimos Riva que tiene que renunciar a los trabajadores de fabricaciones militares, Riva, Fernando Esperanza y Ricardo Casal, porque lo único que hacen es mentirle a la sociedad, diciéndole a la sociedad que los trabajadores de fabricaciones militares no somos autosustentables. Y ellos no le dicen a la sociedad que en el caso de la fábrica militar de Villa María, en el año 2011 fabricaba 1.300.000 kilos de explosivos. Hoy, en el año 2017 se fabricaron solamente 137.000 kilos del millón 300, el 10%, así como suena. Después, en Río Tercero, el ácido nítrico que el precio lo fija Brasil, que se vende a 600 dólares, 18.000 pesos, ellos se lo venden al principal comprador, que es Petroquímica, que está a la par, en 5.400 pesos. Después nos pueden explicar lo que ellos quieran, porque tampoco los trabajadores somos tontos y sabemos lo que es trabajar a fazón. Ahora ellos nos venden otra materia prima para que nosotros fabriquemos el ácido sulfúrico a un 120% más caro que si lo compráramos nosotros en Brasil. Gracias. 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 Gracias.